Con 15 nuevas auxiliares de la Policía se busca mejorar la movilidad en el centro de Montería. La Policía Metropolitana de la capital cordobesa, en coordinación con la Secretaría de Tránsito Municipal, ha incorporado 15 nuevas auxiliares de Policía para mejorar la movilidad en el centro de la ciudad. Estas nuevas integrantes trabajarán para mantener la seguridad en las principales vías y calles del centro de Montería, contribuyendo hacia una mejor movilidad en la zona. Estas auxiliares de Policía que se suman al equipo de la Metropolitana de Montería recibieron la capacitación necesaria para su labor en el centro de la ciudad y contarán con herramientas para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación de emergencia. El mayor Elkin Gustavo Morantes, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte, señaló que se está trabajando para garantizar que los ciudadanos puedan transitar de manera segura. El día de hoy me place informar a la comunidad en general que en conjunto con el personal adscrito a la Metropolitana de Montería, estamos realizando una actividad con los auxiliares de policía en la carrera segunda en pro de recuperar y mejorar la movilidad en el sector céntrico de Montería. Agradecemos a la Secretaría de Tránsito de Municipio de Montería su compromiso, al igual que el Comando Metropolitana de Montería, para la seccional de tránsito y transporte de Montería. La Policía Metropolitana de Montería invita a la comunidad a colaborar con las autoridades policiales en la tarea de mantener la seguridad y mejorar la movilidad en la ciudad de Montería.